Gracia y favor del Señor Eterno en tu vida, en tus hijos, en tu hija, en tu salud. Es el perfecto amor del que nos redimió, nos salvó en tu vida. Su amor inagotable en ti, tu hija bendecida, tus hijos bendecidos. Tú te regocijas al ver como el Eterno les da más y más sabiduría a tus hijos, a tu hija y a ti. A ti te da gozo, paz, sabiduría, te bendice, te guarda, hace resplandecer su rostro sobre tu vida. Aleluya, es el Señor Eterno el que ha abierto para ti, para tu hija y para tus hijos, puertas de grande bendición.